Y hoy se han reunido el presidente Macri, varios de sus ministros y los gobernadores de provincia. Y se reunieron para tratar un tema que es un nudo de la historia argentina, probablemente el nudo más difícil de desatar, el mejor atado a lo largo de toda la historia, que es la relación entre el poder de la nación y el poder de las provincias. Y sobre todo, una gran incógnita, ¿qué hacer con la provincia de Buenos Aires, que ha sido una pieza central en la historia nacional? Este problema que aparece hoy en la mesa federal del gobierno y los gobernadores de provincia, recorrió toda la historia argentina, no se pudo resolver entre 1810 y 1880. En 1880 aparece un principio de solución de esta relación de poder económica y territorial. Ahí tenemos en el centro de la escena a Julio Argentino Roca, probablemente la figura más importante, el arquitecto de lo que podríamos llamar la Argentina moderna. ¿Cuál fue la idea central de Roca? ¿Cuál es el juego que se consolidó con Roca en el 80? Una alianza de provincias, una alianza de provincias del interior, de hecho Roca venía de Tucumán y tenía un gran asiento político en Córdoba. ¿Para qué? Para construir el poder del Estado Nacional en detrimento de la provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires se le sacaron las rentas de la aduana, es decir, las rentas del comercio exterior, y se le sacó la capital. La ciudad de Buenos Aires, que era la capital de la provincia de Buenos Aires, se federalizó. Y lo mandaron a Dardo Rocha a fundar la ciudad de La Plata como nueva capital de la provincia. Este esquema, este diseño, por el cual la Argentina funciona a través de una alianza entre el Estado Nacional y las provincias del interior para disciplinar, encuadrar, encajar a la provincia de Buenos Aires, se rompió en el año 2001. Ahí tenemos dos figuras importantísimas de la crisis del 2001. Dualde, una figura obvia, y Alfonsín. El gobierno de Dualde nace de un pacto en el Congreso entre Dualde y Alfonsín, y es básicamente un gobierno bonaerense. Por primera vez, claramente, desde 1880, la provincia de Buenos Aires se desencaja y toma, en un proceso que algunos creen que fue una especie de golpe blanco, el Estado Nacional. Y esta alianza entre provincia de Buenos Aires y Estado Nacional, en detrimento de las demás provincias, se refleja en el esquema fiscal. ¿En qué se refleja? En que el gobierno de Dualde toma los recursos de los sectores más dinámicos de la economía, vamos a sintetizarlo mucho, las retenciones a la soja, para volcarlas en forma de subsidio en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el conurbano bonaerense. Los Kirchner, por más que se presentaran a sí mismos como innovadores, como una ruptura con el resto de la historia, con todo el pasado, los Kirchner fueron hijos de Dualde. Surgieron del poder bonaerense y mantuvieron ese esquema político de asentarse en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, para lo cual desplazaron a Dualde y fiscal. Es decir, sacarle recursos a todo el país para mantener subsidiada al área metropolitana. Hoy lo que está en discusión es ese esquema de poder y ese esquema fiscal. Los gobernadores de provincia y sobre todo los gobernadores peronistas están interesados en recuperar recursos de la nación, quitándoselos a la provincia de Buenos Aires, por una razón muy obvia. Desde el 2015, la provincia de Buenos Aires es comandada por María Eugenia Vidal. Esta es la gran pelea. ¿Por qué? Porque el peronismo necesita recuperar la provincia de Buenos Aires para cualquier proyecto de poder de aquí al 2019. Massa, Urtubey, Schiaretti, la propia Cristina Kirchner, no tienen destino si no recuperan la provincia de Buenos Aires. Hoy los gobernadores de provincia están en una situación fiscal mejor que la de Macri. Sobre todo desde que recuperaron recursos de la coparticipación que se los dio quien, y aquí conectamos con otro hecho del día, Ricardo Lorenzetti. Lorenzetti, antes de que se fuera Cristina y antes de que llegue Macri, en esa transición promovió un fallo de la Corte devolviéndole a las provincias recursos de coparticipación. Hay una alianza entre el peronismo federal y Lorenzetti que hoy tambalea por el desplazamiento de Lorenzetti y su recambio por Rosencrantz en la Corte. Estamos hablando de lo mismo, recursos fiscales para las provincias. ¿Qué quieren las provincias? Recuperar los recursos que tienen, que el costo del ajuste lo pague el Estado Nacional, pero sobre todo admiten que se le devuelva a las provincias, que se pase a las provincias el subsidio al transporte. ¿Por qué? Porque castiga especialmente a la provincia de Buenos Aires. La estrategia que hay detrás de esta discusión fiscal es una estrategia electoral. Vidal respondió hoy en la reunión de gobernadores diciendo quiero que me actualicen por inflación el fondo del conurbano. Habrá que ver si el peronismo le quiere seguir dando plata a Vidal para que además de carisma tenga caja. Macri y los gobernadores están enfrentados a un problema histórico, la dificultad de la Argentina para sellar un pacto fiscal federal. Lorenzetti sirvió para revertir poder hacia las provincias. Vidal sigue reclamando recursos para seguir siendo la reina del mercado electoral y la reina de Cambiemos. Y los gobernadores le quieren cortar las alas. Este es el drama político que se está discutiendo detrás de la frialdad casi técnica de la contabilidad del presupuesto.